¿Dispone de un coche que ya no usa porque se encuentra abreado o es antiguo? En Automociones Catoira recogemos su vehículo gratuitamente y gestionamos su baja definitiva ante tráfico. Además, somos expertos en descontaminación y desmantelamiento, comprobación y procesado de las piezas para garantizar su correcto funcionamiento en vehículos nuevos. Con más de 50 años de antigüedad, somos una red de desguaces situada en Pontevedra homologados por la Junta de Galicia para cursar la baja de su vehículo. Además, disponemos de un servicio de venta online de piezas en desguacescatoira.com que sirve a todo el mundo con todas las garantías de etiquetado y trazabilidad. Automociones Catoira. Tu desguace en Pontevedra.